a los buenos días de lunes xc 90 que le vamos a hacer le vamos a poner la cámara de marce atrás por un interface que es para las radios originales evidentemente los que no tenemos muchos modelos que si otros modelos que no de mucho más preguntar y oye ahí hay cualquier cosa me lo decís por whatsapp por este caso el interface y este es para este modelo y para varios modelos de volvo ya trae pantalla original que trae navegación etcétera 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 y vamos a colocar el interface para la cámara de marcha atrás porque este coche viene muy equipadito muy bonitos en zona de parking mucha historia pero no trae cámara ninguna entonces vamos a empezar lunes